aquí les presento desde villarrica cauca colombia para el mundo los próximos futbolistas profesionales este semillero este equipo de fútbol esta es la escuela de gaucho gaucho sport con una cantidad de niños que necesitan de una colaboración del municipio de villarrica cauca colombia necesita más apoyo estos son niños que están empezando a vivir para sus momentos momentos libres aquí se le dedica gaucho este muchacho fue deportista también el fútbol profesional él tiene su escuela ahora está educando a estos niños para para un futuro para que estos niños mantengan bien bien entretenidos no cojan malos rumbos estos son en sus horas libres aquí están estos niños lo están guiando por el buen camino con buena educación con buen talento porque este hombre también fue futbolista él fue deportista él militó en varias en varios de más en varios equipos a nivel nacional él tiene a la ue tiene la experiencia aquí lo vamos a entrevistar con su escuela con aquí tiene estos son niños con grandes futuros con grandes anhelos de sueños de llegar a ser profesionales volvamos aquí a empezar como te llamas tú jefferson 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 obregón lerma y tú como otra vez eso y youtube de video de video el apellido de video yo como te llamas john camilo mayor ballestero y tú johan como yo me llamo ángel david for y lukumí ángel david for y lukumí tú como te llamas matías agrono de su y tú leandro lukumí este rojo va tiene un equipo le interno está el rojo otra vez me llaman gonzález lukumí me llaman gonzález lukumí como por mancilla lo oa por mancilla lo oa por mancilla lo oa y tú ya la lejando que tú como te llamas tú bueno aquí están todos los niños tan contentos tan contentos están contentos están alegres vamos aquí a mirar a hablar con el profesor gaucho profesor gaucho como está usted buenas tardes gracias por la oportunidad gracias por darnos este espacio aquí pero te felicito hombre gaucho porque está haciendo algo maravilloso por estos jóvenes por estos niños lo están encaminando para un futuro mejor para que tengan un mejor porvenir una mejor vida una mejor calidad de vida cuenta los gauchos cuántas categorías tienes aquí bueno aquí en el momento estamos con dos categorías hay una que se llama la baby le llamamos algunos le llamamos dientes de leche que están aquí algunos pequeños ahorita se los dios para que tú los sigas y hay otros que ya son los baby no que son niños que los siglas entre los seis y siete años sí a qué bien entre los seis o siete años sé que aquí hay dos categorías gaucho tú cómo hace para el sostenimiento estos niños cuentas con apoyo el recurso cómo hace para cómo te la ves tú para para guiarte para para manejar esta situación porque todos estos necesitan unos recursos como lo haces bueno primero yo creo que viene parte de la voluntad mía sí sí porque esto más que todo de voluntad segundo viene la voluntad de algunos padres que quieren apoyar esto sí y por ahí estamos tratando de buscar una oportunidad más con la alcaldía de la alcaldía nosotros sí veo que están aquí como en un potrero esto es ajeno este es como un potrero que no tienen cancha no tienen cuenta con una cancha de fútbol me parece que deberían de tener más apoyo por parte de la administración o por parte de las empresas privadas porque es el futuro de estos niños villarrica que es un pueblo pujante de una población de gente buena gente buena y estos niños que son buenos que están empezando a vivir necesitan de la colaboración de la ciudadanía de la alcaldía y de la de las empresas privadas cuéntame porque no tienen una cancha gaucho bueno la cancha está la cancha está sino que en este momento debido a esta situación que hemos habido el pandemio se han descubierto un poquito porque pues nos hemos digo me incluyo no nos hemos hecho énfasis como más en el en el campo de la salud pero yo creo que ahorita que eso está mejorando y todo eso está bien bueno vamos que esperemos que esto mejore porque me parece felicito muy otra vez a gaucho gaucho uno es una persona que tiene una experiencia en este campo en varios equipos a nivel nacional internacional es un hombre que está luchando por los muchachos por estos niños todos infantes quiere ayudarlos sacarlos adelante aquí vemos estos niños alegres contentos felices por esta situación aquí están estos muchachos muy muy alegres hay unas que se esconden vamos a tratar de hacer un ejercicio para que se logra un momento bueno bueno me parece muy bien alguno de ustedes quiere decir algo como te llamas tú ya sam ya su andrías bolaño cuéntale algo al año que tú que quieres ser que cuáles que pretende ser más adelante un futbolista cuál de los futbolistas te quiere parecer como a cuál de ellos de los provisionales neymar que quiere ser como neymar bueno aquí otro que imagina una entrevista bueno por orden pues vamos dígale yo quiero ser como ronaldiño como ronaldiño cuando juegas tirando gambetas si de qué juegas de qué juegas delantero delantero y tú a qué juegas delantero tú de defensa y tú cuéntale de central de central como aquí al jugador admiras tú mira cristiano ronaldi tú a quién admiras a jerry mina y tú a james rodríguez cada uno tiene su ídolo a mbappé y tú a messi bueno van a hacer la fila para que nos van a organizar aquí en este momento aquí hay algunos padres viendo a sus hijos a sus niños viéndolos cómo entrenan aquí hay otros contentos felices de estar aquí haciendo deporte haciendo algo bueno por la vida aquí hay unas madres que no quieren salir se les da pena bueno que ellos están muy bien aquí seguimos aquí dos de las dos categorías que el profesor gaucho está ahí viviendo a los a los niños en dos dos categorías qué categoría es esta que está agarrón esta categoría que está aquí me dice el profesor gaucho que le llaman la categoría la baby la baby la baby o los teteritos todos los teteritos estos los de cuatro años verdad cuántos años tienen ustedes son niños menores de 10 años niños menores de 10 años que están felices y contentos acá hay otra categoría ya los dios que hay otra categoría que los podemos ver son los más grandecitos esta categoría de llama como esta este baby y los teteritos aquí lo estamos viendo aquí estamos viendo los niños como como hacen su entreno rico sabroso iban bueno hágale aquí vemos el otro saliendo están entrenando de una forma muy buena aquí hasta unas niñas también niñas que les gusta el deporte hay niños que les gusta aquí están los niños en su entreno entrenando los niños están felices contentos los niños son los padres de familia tienes un niño acá también ok muy bien qué y ah sí y 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 aquí los niños gracias a dios por este día gracias a dios por este momento qué maravilla estos niños una cosa muy bella estamos con el profesor gaucho profesor gaucho quiero que aquí nos despidamos de la audiencia que le mande un saludo a todos los niños de villarrica todos los padres de villarrica usted está haciendo una gran labor y para que ayuden a sus niños, les colaboren y los impulsen en los momentos libres para que los niños aprovechen los momentos y no en los momentos de ocio no hagan cosas indebidas me parece que está haciendo una labor maravillosa a que usted les envíe un mensaje bueno desde aquí es de mi sitio de trabajo esos niños que yo encabezcadamente quiero mucho que aprovechemos este tiempo libre y todo lo que hagamos sea deporte sin apartarnos del estudio que es muy importante solo quiero deporte bueno caucho hoy desde aquí desde villarrica a cabo de colombia para el mundo les enviamos un saludo y hablaste de los empresarios los empresarios el gobierno el municipio y todo aquel que tenga ese espíritu de colaboración le aporte un granito de arena a este hombre que está haciendo una maravillosa labor con estos niños les habla Arnula con Saragón si te gusta este video dale un like reenvíalo y bueno ahí estamos bye nos vemos gracias